Como siempre, el gusto de recibirte, esta vez, no sé si más tranquilo, pero después de tanto pelearla, después de tanto lucharla, se ha conseguido el dinero. Sí, bueno, buenos días, Pablo Imagen Antron, a la audiencia, a la gente de Antron, ¿no? Te digo la verdad que un poco, ¿no? Muy tranquilo, ¿no? Porque fueron meses de luchar, andar de un lado para el otro y gracias a Dios, bueno, tuvimos un final feliz, vamos a estar viajando el día lunes 21. A llevar a Berenice, ¿no? Para que tenga una mejor calidad de vida. Así que agradecerle, soy un agradecido, ¿no? De la gente de Antron y de toda la zona y la región que le dio una mano para que esto se haga una realidad, ¿no? José, ¿te acordás cuando empezaste con la campaña? ¿Cuánto haces? En marzo. Fuimos a los bomberos, éramos yo, mi hija, mi dos hijas, un bombero y un periodista. Estábamos más solos que el ojo malo. Y bueno, como te dije, ¿no? Hay mucha gente que ahora me decía, vos sabés, que yo creía que no lo iba a lograr. Y bueno, Dios me dio la fuerza y ustedes, ¿no? Siempre digo que si no hubiera sido por la gente que me dio una mano y colaboró, hasta el día de ahora me están colaborando, llamando de un lado o de otro. Mañana tenemos un programa en vivo en Canal 3 de Dos Años, que nos llamó el director Guillermo Braja, el productor, para hacer una nota. Ayer estuvimos en Radio San Genaro y hace dos días andamos agradeciendo en toda la zona a todos los medios, ¿no? Porque ustedes son parte del viaje de Berenice. Sí, los medios han hecho visible esta situación, sin lugar a dudas. Pero bueno, también está, por un lado, toda la fuerza tuya y de toda la familia, y por otro lado, todo lo que ha colaborado la gente, ¿no? El medio, como decís vos, es un medio que hizo que entre ustedes y la gente se pudiera llegar a conseguir el dinero y que pueda viajar Berenice. Sí, que no es poco, como te dije, ¿no? El otro día, bueno, gracias a Dios pudimos vender el falco que me había regalado mi hermano, que lo vendimos a una gente de Montedioca en 2.600 dólares. El día lunes nos hicieron un evento, el ballet internacional del ballet del Trébol, el Teatro Cervantes, y bueno, eso fue la frutilla del postre. En 2 horas juntamos 100.000 pesos, ¿no? José, ¿cómo está programado ahora los próximos días? El viaje y una vez que lleguen a China. Bueno, ahora mañana, bueno, como te dije, vamos a estar en Canal 3, a la noche tenemos la cena ahí en la Carolina, pegaditos los años, que nos hacen una cena de despedida, que también se va a juntar una monedita. Y bueno, como te dije, ¿no? Llegamos el día lunes, estamos saliendo 10 de la mañana de la ciudad de Las Dosas, tenemos que estar a las 6 de la tarde en Ezeiza, y bueno, embarcamos a las 22 horas hacia Dubái. ¿Quiénes viajan con Berenice? Yanela, Yanela, y viaja a otra familia de Buenos Aires, y va ahí Juan Codoy, que es el hombre que estuvo la otra vez dando charlas. Él también viaja, así que somos un contingente de 8 personas, 10 que vamos, ¿no? Bueno, ¿y cuándo estarían ya en la clínica? Y calcularle el 21, el 22 ya estaríamos, o el 23 al mediodía en la clínica, ¿no? La verdad que... ¿Y el tratamiento cómo es, José? El tratamiento son 3 inyecciones en la médula y 3 inlovenosos, y bueno, eso dura más o menos, son una semana, una semana y media de inyecciones, tratamientos, después nos vamos a traer un casco que le hace todos los desmasajes y unos anteojos para Berenice, eso sale entre 50 y 100 dólares. También lo vamos a dar a conocer porque va a ser de mucha utilidad acá en la zona, algo novedoso que no se ha visto, ¿no? Los chinos siempre digo que están adelantados, ¿no? A la vanguardia y bueno, agradecido, contento, con un montón de sensaciones. Acá en Antron, no me olvido nunca, ¿no? Cuando me llamó Darío Bogado, fue uno de los primeros chicos que me llamó, todas las escuelas cuando hicimos la campaña del sobre, un montón de cosas, ¿no? ¿El bono se sortea el sábado? No, no, el de la camiseta, bueno, se sortea el día sábado, acá en el jable veo que han vendido bien, bueno, después Jorge Piedra Buenas, un amigo de la infancia, me dio un talonario y me vendió los 50 números, Silvia Marcantoni, un montón de gente, mirá, si nombro uno por uno, yo te digo que la gente de Antron, no sé si no me dio la mitad del tratamiento de Berenice, en la colaboración, ¿no? De la señora de Príncipe, que con su pequeño andar anduvo vendiéndome bono, hay un montón de gente que me voy a olvidar, ¿no? Pero perdón a la gente, pero agradecido, te digo la verdad que le ha ganado un cariño enorme por la solidaridad de la gente de Antron hacia Berenice, ¿no? Bueno, nos queda que desearte lo mejor, en el viaje y en el tratamiento, obviamente, ¿no? Para Berenice y para todo el grupo que viaja. Sí, como te digo, ¿no? Y bueno, ser un agradecido, como te dije, ¿no? Así como vinimos a pedirlo y vinimos a despedirlo y a informarle a la gente, que la gente quiere saber. Bueno, esperamos a la vuelta, por supuesto. No tengas ni una duda, a la vuelta vamos a venir con Berenice y bueno, ojalá que... Mirá, te voy a comentar algo, en el día de ayer le pusimos los lentes de contacto a Yanela, después de 18 años dejó de usar lentes aéreos y bueno, le cambió la vida, ¿no? Porque tiene otra visión, tiene mayor panorama, veía el color de las flores y las plantas distintos que con los lentes. Recién estabas hablando fuera de cámara de otro caso, de un chico, Arón, que ya se hizo el tratamiento. Sí, Arón ya viajó, pero a la vuelta era un lelito no vidente, de endostario, ¿no? Y me mandó un video el papá que ya le empezó a ver el color de la barba, le decía que era oscura, le ponían un objeto cual era más grande y cual era más chico y le señalaba el más grande. Y no me quiero olvidar de Manuel Castañeda, ¿no? De un chico acá de la ciudad de Jajarañá, vecino también que empezó con la campaña y bueno, está a cuarto camino de los que estamos nosotros, ¿no? Por eso te digo que ojalá que a la vuelta cuando venga nos podamos juntar todos los padres o algún político que se apiade de estas familias, que no puede ser que tengamos que andar mendigando y pidiendo limosna, porque hay mucho tratamiento, ¿no? Yo te digo, estoy muy dolido con la clase política, ¿no? Con todo, pero a lo que a nivel provincial y nacional nos han ayudado muy poco. Bueno, José, un gran viaje, buen viaje, toda la suerte en China y a la vuelta nos vemos. Sí, a la vuelta o si no, bueno, por ahí podemos llamar por teléfono. Sí, vamos a estar en contacto. En contacto, vía Skype o vía WhatsApp, así, bueno, informarles cómo va el tratamiento de Berení a la gente de Amtron, porque, como te dije, ¿no? Siento un gran aprecio con un montón de gente que a lo largo de estos meses conocí y siempre digo que más allá del problema, es una bendición haber conocido gente tan maravillosa con el corazón grande y que te abran las puertas de tu casa, ya eso para mí es un honor. ¡Gracias!